El presidente ruso Vladimir Putin presentó un potente misil balístico y submarino nuclear de alcance limitado. Así que estos podrían ser indetectables, dicen también, mira tú que problema este para cualquier escudo antimisil de Estados Unidos. Y según Putin, las armas son fantásticas. Orián Brito, nosotros en el estudio, las imágenes, las reacciones y nada, nos preocupamos, no sé, ¿qué va a pasar? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Durante su discurso sobre el estado de la nación ante las dos cámaras del Parlamento, Vladimir Putin presentó este misil balístico intercontinental bautizado como Zarmat, de alcance casi ilimitado. El mandatario utilizó durante el anuncio infografías del misil sobrevolando el territorio estadounidense. Veamos. Rusia presentó lo que afirma ser el misil más poderoso del mundo. Su nombre es Zarmat, un misil intercontinental de más de 200 toneladas que ya fue probado a finales del año pasado. Según el presidente Vladimir Putin, este misil es capaz de portar ovijas nucleares, incluyendo cabezas hipersónicas, con los que podría atacar objetivos tanto en el polo norte como en el sur, sin que algún escudo antimisil de la OTAN o Estados Unidos pueda detectarlo. Este nuevo sistema prácticamente no tiene limitaciones en cuanto a la distancia. Como pude ver en el video, es capaz de atacar objetivos a través del polo norte y sur. Zarmat es un arma formidable. Ningún sistema, ni siquiera los posibles sistemas de defensa antimisiles, son un obstáculo debido a sus características. Otro de los aspectos de este misil son sus grandes posibilidades energéticas, lo que permiten su uso en todo tipo de condiciones. El presidente ruso también anunció la creación de un submarino no tripulado para grandes profundidades y distancias intercontinentales. La velocidad de este nuevo vehículo submarino es varias veces superior a la de los submarinos actuales. El mandatario defendió el derecho de Rusia de poseer armas nucleares. Rusia mantiene su derecho a usar armas nucleares solo en respuesta al uso de armas nucleares u otras armas de destrucción masiva. En el caso de una agresión contra nosotros con el uso de armas convencionales, el Estado estaría bajo amenaza existencial. Putin acusó a Estados Unidos de incumplir el tratado START de reducción de armas nucleares. Ergó que el anuncio de estos nuevos equipos es una respuesta a este incumplimiento. El Pentágono, por su parte, reaccionó a la presentación del nuevo armamento ruso, afirmando que ya tenía conocimiento del desarrollo de este tipo de equipos por parte del gobierno ruso. Por ello, el anuncio no los toma por sorpresa. No nos sorprenden las declaraciones y el pueblo estadounidense debe estar seguro de que estamos completamente preparados. Nuestra defensa antimisiles nunca ha sido propiamente contra los rusos. Tenemos que asegurarnos de tener un elemento disuasorio nuclear creíble y estamos seguros de que estamos preparados para hacerlo. El Departamento de Estado también reaccionó hace instantes acusando a Rusia de desarrollar armas nucleares desestabilizadoras que violan algunas regulaciones y criticaron que en el video de presentación se simulara un ataque a territorio estadounidense. Seguimos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!